De chico me seguía, señor con un cliente A su lado lo acompañaban un par de serpientes Reflejaban debilidades de mi subconsciente De a poco y escuchando aprendí a hacerme más fuerte Tengo un amigo que me alegró de verlo siempre Estuvo ahí cuando yo era un pibito inocente Hubieron veces que nos faltaba un poco de suerte Hubieron cuatro tibas que le caímos entre siete De pibito nos hicimos conocer en el barrio Un par de pibas robó droga y siempre un par de tragos Un par de amigos en la esquina del ciber ranchando Y desde esos días comentando comentarios Dijeron que nos perdíamos desde temprano Porque algunos los estudian y los terminamos Pasó el tiempo y algunos los hicimos hermanos Otros tomaron manos y la dirección la cambiaron No quiero sonar mal, no me importa robar Se sé que toda esa clica me va a respaldar No me quiero agrandar, yo me voy a acordar Y todas las fallas cometidas voy a cobrar Dinero no necesito si tengo lo que quiero Un beso de mamá, mis hermanos y mis compañeros El resto que se maneje, todo eso es pasajero Como esos que se olvidaron a todos los que fallecieron En el corazón llevo, consejos que me dieron Que luches por los míos y que los líos evitemos Que siempre valoremos, que siempre algo perdemos Y algunas cosas nos vuelven negros, aprovechemos Estamos acá, estamos allá, sin humildad Se trata lo que hago de que no tranquilos los pibes queremos soñar Es la verdad, no mientan más, sin comentar Que por escuchar comentarios en el barrio los pibes dejan de brillar La mayoría no quiere trufar, porque mejor me empezá por ayudar En medio de pagar y pagar al que tiene su vida lucha pa' buscar algo más Mejor que yo, dejen de hablar de más Convertirme en la escuela de sociedad Que algunos preferimos viajar y rápidamente me traer a su casa No se compliquen por estar frustrado Me gane yo al objetivo, queremos llegar De esta vida ya mucho estamos cansados No quiero morirme sin al menos intentar No se compliquen por estar frustrado Me gane si yo al objetivo, queremos llegar De esta vida ya mucho estamos cansados No quiero morirme sin al menos intentar